... ... Te aseguro şu rule... ... ... ... ... ... ... de ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! Cierre Medellín Serrano 1 también ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va, se va! 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 ¡Se va, se 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 va! ¡Se va, se 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 va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se 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 va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, recorre! ¡Vamos! ¡Vamos, recorre! ¡Vamos, recorre! Tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrite, pelado! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!